Que lo que es maestros, aquí otro video de peleas entre gallinas, mentira, más arenas, más arenas, este se va a hacer, este es el episodio 2, maestros eléctricos 2, y si por si se preguntan por qué estoy en maestro 2 y no subí ningún episodio de maestro 1, este vayan a mi último video, el episodio 1 básicamente de estas arenas. Y pues empezamos con este regular, este no voy a apagar gemas porque no me gusta apagar gemas, para esquipear, vamos a darle, ay me dio el tono extra, ok vamos a currarnos ahora, 17 mil diablo ya, le quito ya más de la mitad, vamos a darle energization, No tengo leyenda Hablando de leyenda, en esta arena no puedo usar mi leyenda corrupto porque está bloqueado el tierra, el elemento tierra. Pero, ey, ey, en arenas tierra, maestro tierra, voy a usar mi leyenda y natura, pero en tierras maestros 2, en la 2, no hombre, yo voy a usar 3 triple corrupto, el caos, natura y leyenda, eh, la bestia, ya literalmente no puedo esperar a la arena tierra. Y, y si no me equivoco, es una que pasó hace, hace reciente, más o menos recientemente, pero si quiero que venga esa arena, que vuelva esa arena, puta madre. Ok, me gusta este combatito, un temporal, el diablo, este man va a tener 3 colmillos, igual que yo, la puta bestia, a darle. Empiezo, empieza, empieza el de nueve, cuantas veces van a empezar ellos, eh, literal, empiezan ellos siempre. Vamos a darle fuego, y después, le damos asfixia. Nos, ah, no, nos vamos a curar, voy a curarme con el caos. Este, este bueno que no tiene fénix, porque si tuviera fénix, se, se revive y se cura, pero, 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 bueno. ¿Cuál viene? Vienes tú. El diablo me hizo 4, 4 golpes, si no me equivoco, 4. Pero yo me curo bastante, Sean, le doy esa agonía también. Perfecto. Le damos asfixia. Que venga el pecador, Sean. 24,000. Vamos a dar colmillotes. Colmillotes. El diablo, mira este combate, está, es demasiado difícil. Nacho, me, me va a matar de una. La, me, 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 literalmente me va, me va, me va a matar la bomba nuclear. Eje, eje, alianza, está, estás, estás un poco rara. Eje, eje, vieron. ¿Qué, qué dijo? Ella, un corrupto fueguito. Ella, ella, el envidioso y esas ventajas. Me gusta, me gusta este combate. Gente, ignoren la alianza, está un poco rara. Sé exactamente lo que, lo que vieron. Nada, hombre, el, el, el caos, el caos debió ser, debió ser así de grande. Madre, a ver, asfixia, mátalo, por favor, 70,000. Ay, payaso. Bueno, voy a saber qué sacrificar este. Ah, perfecto, le hago, le hago un critiquito al soberbio. Desorden, adiós. ¿Cuál viene? Ah, vienes tú. Gente, este, acuérdense, el envidioso, el vampiro envidioso en esta arena se cura. Porque el elemento eléctrico está potenciado. A ver, vengase para acá. Vengase para acá, mi amor. Adiós. Vuelves y te vas de nuevo. Adiós. Oxidation. Ok. Sangriento. Los dinero, 60. A ver, te quiero, te quiero tratar de buscarme, buscar karmas. Quiero intentar de buscarme karmas. Al menos lo que están, los únicos que están es el fragmentado y el conflow. Nada más, literal. Lo único que hay de karmas. Ok, vamos a hacer este para no, porque no quiero gastar una gema. No me gusta gastar gemas. Para esquipear combates. Otra vez este. Los tres tienen fénix. Los tres tienen fénix. Cuidadito. Los curamos. Perfecto. Perfecto. Desoldation. Ok. ¿Qué vas? ¿Le doy? ¿Le doy? Necesito que haga asfixia o el grupal otra vez. Ay, yo no quería. Ese no es el que quería. Ay, mierda. El envidio. Mierda. Ya. Este voy a perder el temporal. Porque va a ser su grupal. Mierda. 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 Shit, shit, shit. Y se va a curar también. Ay, pecador. Fucking. Payaso. Para algo te potencie con este payaso de barra. O sea, bárbara. Bueno, el temporal me lo va a matar. Ah, no, 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 no. Me va a hacer el ataque metal ahora mismo. Lo que voy a hacer es. Me, me curo. Ahí está. No me lo mata. Y ahora me curo con el caos. Ahí, perfecto. Ven, gente. Hay que pensar. Hay que pensar aquí. Para no perder dragoncitos. Si no hubiera pensado esa parte. Hubiera temporal. Hubiera perdido el temporal. Uy, susurrador. Estás jodidito. Igual tú también, arcano. Uy, los tres tienen fénix. Me gusta, me gusta este. Maximus. Se llama Maximus. No, no, no. Le voy a atacarle una, una vez. ¿Me curo ahora? Sí. Después, cuando venga el arcano. Me curo con el caos. Perfecto. No, 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 no. Le voy a dar con este. Débil. Vienes tú. Nos curamos con... No, todavía no. No, no. Le iba a salir de... Abandonar el combate. Qué pendejo. Ok, ahora sí. Le damos colmillotes. Au, guau. El sangriento... El sangriento hace su... Su grupal en... En esta arena. Así lo hace. Perfecto. Ok. No. Metal. Curamos. Curamos. Y... Asfixia. Y lo... Y que lo mate. Diego Dubán. ¿Por qué? Este nombre me suena conocido. Diego Dubán. A ver. Vamos a ver. Último combate. Que sea bueno. Que sea bueno. Ok. Tienen... Tienen Fénix. Sí tiene. Sí tiene. Perfecto. Literalmente... Gente... Los... Los karmas en esta arena... Como que son... Escasos. Perfecto. Asfixia. ¿Cuál viene? ¿Cuál viene? ¿Cuál viene? ¿Vienes tú? Te hago crítico... Con el caos. Toma. Diablo. El caos... La bestia. Lo mató de una. La gente... El caos... Es la bestia. Nos curamos. Nos curamos... 150.000. ¿O sea qué? Ya me imagino... Todo el daño que va a hacer... Con la ventaja de daño maxia. ¿Eh? Perfecto. Buenos combatitos. ¿Algún... Ay míralo aquí... El karma. Al fin me sale. Madre mía. Y... Y... Y tiene que ser... Este... En el último combate... O sea... Cuando... Ya no tengo combates... Bueno... Voy a ver si... Si... Después... Si... Si... Después... Aún tengo este... Este oponente... Y lo... Y lo... Y lo enfrento... Para el próximo video... Perfecto... Ya este es el episodio 2... Y nos vemos en el episodio 3... Chao...